Vamos con una noticia de última hora que tiene que ver con la reacción del mercado a la presentación del robotaxi de Tesla. Y es que hemos sabido que las acciones de Uber han alcanzado máximos históricos después de la presentación de ese robotaxi que ha dejado a los inversores pocos y poco impresionados con la visión y con el proyecto del fabricante de vehículos eléctricos de Tesla de un servicio autónomo que podría rivalizar con el servicio de viajes compartidos. Elon Musk presentaba ayer en los estudios Warner Bros. de California el taxi autónomo de Tesla y un roboban de 20 plazas con el argumento de que cambiaría el aspecto de las carreteras. Sin embargo, los prototipos han sido recibidos con escepticismo y ha provocado esto, que las acciones de Tesla retrocedan un 8% hasta los 219 dólares con 78 y que las de Uber alcancen máximos históricos cotizando ahora mismo con un repunte cercano al 9% en los 84 dólares con 80 centavos.